En Viajando a la Carta continúa nuestro especial Viajando a Bordo del Costa Pacífica de Costa Cruceros. Hoy probaremos los sabores de República Dominicana, visitaremos Puerto Plata y su hermoso centro histórico, hablaremos con su alcalde de los atractivos que ofrece esta creciente localidad turística y conoceremos por qué República Dominicana es el primer productor de cacao orgánico. Viajando a la Carta Hemos llegado al puerto de Amber Cove en la línea de cruceros Costa a través de su embarcación Costa Pacífica y después de 20 minutos de recorrido en un bus, venimos a probar los sabores de República Dominicana. Venimos a un pueblecito que se llama Maimón, en donde sus pescadores, la gente, sus habitantes, usisten del pescado y de algunas huertas que tienen de manera personal. Hemos venido a esta finca en donde vamos a probar el tradicional sancocho dominicano, un sancocho que hacen a partir de todos los elementos que son orgánicos, tanto las frutas, vegetales, como los animales que tienen aquí, son cosechados, cultivados y cuidados por ellos mismos. Vamos a ver qué tal está ese sancocho dominicano y les vamos a contar qué tal saben. Aquí no importa si son italianos, franceses, holandeses, alemanes o colombianos, todos disfrutan de este sancocho que al parecer se ve delicioso. Esto como ustedes pueden ver, aquí tiene gallina, cerdo, res y falta un ingrediente que a mí personalmente me gusta acompañarlo que ya nos lo traen. ¿Qué tiene el sancocho dominicano que es único y que se diferencia de los demás sancochos en Latinoamérica? Bueno, especialmente el sancocho de mi mamá, poniendo adelante, claro que sí. O sea, tiene los ingredientes naturales que son los víveres, que son yuca, plátano, yautía, tiene rulo y tiene guineo. Ya tiene carne de cerdo y tiene carne de pollo. Si le quieren agregar otro tipo de carne es adicional de ustedes, a gusto de ustedes. Aparte de los sazones que son ají, cebolla, perejil y esas cosas, ya si quieren agregarle un toque de picante eso está también a gusto de ustedes. Una de las cosas que me dijeron es que la mayoría de esos, de esos vegetales que utilizan y de la carne que utilizan para preparar este sancocho son orgánicos, los cultivan acá. Sí, exactamente. Ese puede que sea también otro secreto, la frescura. Puede ser. No todos los secretos se dicen, pero sí puede ser. Les invito a que vengan todos a disfrutar de la hacienda La Huerta, un lugar único e inigualable, donde podrán pasar un momento agradable y asombroso. Podrán disfrutar de la vista de los animales y la hermosa comida que tenemos. Así que ya saben, no se lo pierdan. Y si usted después de almorzar se anima a ganarse una botella de ron tradicional de República Dominicana, simplemente tiene que participar en un concurso de merengue típico dominicano. Aquí tenemos un ganador. Vamos a degustar el Ron Brugal, es un producto del 1888, es ahora el tercero más vendido en el mundo, estás después del Bar Cardi y el Captain Morgan y vamos a conocer un poquito de nuestra cultura, de la historia de la República Dominicana y de todos los procesos que ha pasado la ciudad de Puerto Plata hasta el día de hoy. El Ron Brugal es un producto local, es un producto local, es producido en Puerto Plata desde 1888, pero tenemos más de 130 años en el mercado. Ahora, ¿cómo es el Ron Brugal, ladies and gentlemen? Bueno, el Ron es un producto de suga canes, el alcohol es no producido directamente de suga canes, es producido de los melanzas. Entonces, después de la procesa de suga, ¿cuál es el suga canes? 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 Ah, eso es el melanzas. Elồng es un�adero di الrope. Ah, ¿cuál es elzufu. Ah, eso ¿cuál es elハハ? Ah, esto es. Ah, bueno... Ya se dan, tranquilo. Esta es la melanzas y reparamos el hot Las Alcá Brockes. No es una acción ISIS en el proceso de molla como pesar de suga. procesos de edad, ¿verdad?, con los barrios. ¿Ves los barrios ahí? Estos son de la zona de Kentucky, Tennessee, en los Estados Unidos, usados para edad de whisky, ya usados, ya usados, ya usados. En algunos de los productos que tenemos aquí, solo usamos ese tipo de barrio, de barrio americano, ¿verdad? Vamos a probar este ron a ver qué tal es su sabor y si realmente tiene todas las propiedades que él acabó de explicar. En esta degustación pudimos probar el ron brugal y los diferentes tipos de añejamiento y de sabores, y créanme que es un ron delicioso, es digno de probar, para que cuando vengan aquí a la República Dominicana se lleven una botellita porque realmente vale la pena. Para Colombia, un país que los dominicanos amamos muchísimo y nos encanta su café y su gente, le mandamos un saludo desde Puerto Plata, el norte de la República Dominicana, a este programa que me encanta. Viajando a la Carta Estamos ahora en Puerto Plata, una de las principales ciudades de República Dominicana y de las más turísticas, con alrededor de 200 mil habitantes, recibe cada año cientos de miles de turistas que llegan a su puerto, como lo hicimos nosotros, en el crucero Costa Pacífica. Esta ciudad me tiene asombrado porque es de singular belleza. Uno puede encontrar aquí un contraste de colores entre el verde, el blanco, el amarillo. Son casas con estilo victoriano y se nota mucho la alegría de la gente. Usted los puede ver en las calles jugando dominó, tomándose sus cervezas. Creo que la cultura dominicana se parece mucho a la nuestra, a la colombiana, sobre todo a la costa norte. Pero me encanta el ambiente. Creo que es un lugar al que usted puede venir tranquilamente y comprar cualquiera de los tours que le ofrecen en el barco. Vale la pena hacer el recorrido, conocer a la gente local, que entre otras cosas es muy amable. Creo que este es uno de los lugares preferidos de los que yo creo que ya he visitado. Vuelvo a visitar y me voy igual de contento, igual de tranquilo, igual de alegre por conocer esta ciudad. Este parque está custodiado por dos grandes estatuas de los padres de la patria. Gregorio Luperón y Juan Pablo Duarte, quienes encabezaron la independencia de la República Dominicana. Aquí ahora mismo las personas vienen a conocer el Callejón Rosado, la Calle de la Sombrilla, el Parque Central, el teleférico, la playa de Long Beach, Playa Dorada. ¿Cuántas personas recibe más o menos Puerto Plata en cuanto a cruceros? Porque vemos acá unos cruceros que llegan permanentemente. Sí, ahora mismo, cuando vienen, por ejemplo, hoy llegaron dos cruceros. Este es uno de los más grandes del mundo, que trae hasta 8.000 y 7.000 turistas para la calle. Aparte de la tripulación, que tiene una tripulación de 1.600, 1.700. Y la tripulación también sale, hay una parte de ellos que sale a conocer el pueblo, a divertirse un poco, en cuanto a la travesía se refiere aquí en Puerto Plata. Muchos vienen buscando la comida típica nacional. ¿Y cuál es ese plato típico nacional? Arroz, habichuela y carne. Arroz, habichuela y carne. Arroz, habichuela y carne. Bueno. Es un poco que le fascina a la gente, el mangú de plátano majado con salami, con espagueti. Hay artistas que cuando lo ven dicen, wow, mangú con espagueti. Y cuando lo prueban se ponen loco, le fascina. Nada mejor que recorrer las calles de esta hermosa provincia en medio de una tarde fresca, gracias a los vientos del Atlántico que acarician la ciudad todo el día. Una de las cosas que más me llama la atención son sus coloridas edificaciones características del Caribe, con una arquitectura victoriana. Uno de los estilos de construcción que surgieron a mediados del siglo XIX en el reinado de Victoria I de Inglaterra, que mezcla diferentes estilos, sobre todo el gótico inglés. Grupos de ciudadanos han realizado intervenciones en inmuebles patrimoniales del Centro Histórico de Puerto Plata, con el objetivo de preservarlos y resaltar sus valores, entendiendo la importancia cultural y turística que caracteriza su cultura. Le hago una invitación a todos los televidentes y amigos del canal Viajando a la Carta, Puerto Plata, destino turístico. Los invitamos a que vayan acá y disfruten el turismo de Puerto Plata. Estamos con los brazos abiertos, recibiendo a todo el turista del mundo. Puerto Plata, otro destino recomendado en Viajando a la Carta. Viajando a la Carta Finaliza la tarde aquí en República Dominicana, específicamente en Puerto Plata. Y para terminar nuestro recorrido, venimos a hacer una muestra. Vamos a probar el chocolate que produce la República Dominicana. Chocolate orgánico, totalmente orgánico y de lo cual se sienten muy orgullosos. Pues vamos a probar qué tipo de chocolate tiene. Bienvenidos a la fábrica del oro. Tenemos aquí chocolate caliente y brownie para probar antes de empezar el turno. Luego de pasar al teatro para ver un video de cómo hacemos los chocolates. ¡Veis! ¡Ven! 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 Hacemos unos chocolates orgánicos, totalmente orgánicos, naturales, y te pueden degustar. Tenemos una demostración, una sala pequeñita, donde les mostramos el proceso en pequeñas máquinas, y luego hago un video también, donde pueden ver los procesos más extensos de todo lo que hacemos. Yo probé el brownie y el chocolate, el líquido que ustedes me dijeron, ¿ustedes, República Americana, son exportadores de chocolate? Sí. De hecho, somos el país número uno produciendo un mercado orgánico del mundo, y como producimos más del 60% de la producción, es orgánico. Aquí tenemos el ejemplo de cómo las gramas hacen la fermentación. Por aquí podemos ver esta tapa, que se pone en caja de madera luego que se saca de la resorga. Se pone en caja de madera, sin ningún tipo de químico. Todo es un proceso natural. La fermentación dura 7 u 8 días. Luego de, se pasará al sol para que se seque. Aquí ya llegará fermentada y seca como estos sacos. Aquí nos tomamos el tiempo para postrar en esta máquina por 27 minutos. Esta máquina es, por aquí, es la que usamos para triturar y separar la cáscara del cacao. Aquí irá el cacao triturado, y esta estiradora se encargará de extraer la cáscara. Empezamos aquí con los granos de cacao ya fermentados y secos. Esta es la más alta de cacao. Aquí vienen las semillas de cacao. Pueden traer de 20 a 30 semillas. Nosotros nos encargamos de tostarlas y triturarlas. Este es el cacao, fuera de la cáscara. Esta parte. Y es el cual pasará por un proceso del cual obtendremos el licor de cacao, que es este. El licor de cacao también podemos obtener la manteca o el aceite del cacao. Que pueden ver en la parte de arriba. Entonces, esa pasta que queda en el fondo, la secamos y tenemos el cacao en polvo. La manteca de cacao, cuando se pone sólida, se ve de esta manera. Y es la misma que usamos para todo el cuerpo y hasta para el pelo. Todos los ingredientes para hacer los chocolates pasarán a la máquina refinidora por dos o tres días. Y después de conocer todo el proceso, a disfrutar de una degustación de los diferentes tipos de chocolate. Pues, aquí tenemos el blanco, que es riquísimo. Y es con ron de leche y gelé amargo. Un poquito más de chocolate. Venta porción. Gracias. Y es imposible irse sin antes comprar uno que otro souvenir que mezcla el chocolate y la cultura de este hermoso país. ¡Gracias! 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 VIAJANDO A LA CARTA Las condiciones climáticas de República Dominicana hacen de este país un verdadero paraíso para la vegetación. Por lo que no es de extrañar que el tabaco dominicano sea un producto muy valorado en todo el mundo. El cultivo y las exportaciones convierten a la industria tabacalera en un sector fundamental para la economía. Los cigarros y puros dominicanos están presentes en establecimientos de todo el mundo por la calidad que tiene. Fruto del esfuerzo que ponen los productores en obtener la mejor materia prima posible. Podemos destacar tres variedades principales de tabaco dominicano. Piloto cubano. Las primeras semillas de esta variedad se trajeron de Cuba, motivo por el cual se denomina así a este tipo de tabaco. Su cultivo se ha extendido mucho y se usa sobre todo para dar fuerza al interior de los cigarros por su potencia de sabor. San Vicente. Una variedad hívida a partir de la anterior. Es algo más suave que el piloto cubano y con cierta acidez que lo han convertido en uno de los preferidos para la capa de puros. Olor dominicano. Muy suave y con un toque salado cuando se usa para la tripa de los cigarros. Es una variedad típica de República Dominicana que se usa para hacer mezclas. En algunos casos se usa también como capa, aunque es más habitual su uso en tripa. Ok. Si la canción tiene que ver la excursión, la cigarros, la degustación, el cubre de Paisy. Ok. Para conocer más de esta industria visitamos el Meeting Seeker Club en Puerto Plata. La oportunidad de acercarse a la cultura del habano artesanal y ver y sentir la elaboración de uno de los productos más insignias de este país caribeño. Muy importante el tamaño del cigarro porque es el tiempo que va a tomar la fumada. Una fumada de una hora, celular. Tifuá, que un alumé de cigarro y fue el finí. Una vez que lo enciende debe terminarlo. Porque si lo pone ahí, llegó el otro día que lo fuma, tontéis de seno. Un bumbí de seno. Tupá de menos. Tupá de menos. Tupá de menos. Me alegra que... A los colombianos, especialmente a los de Medellín, que nos están visitando. Verdad, los licitados de esa, veo que tienen buenos reconocimientos de Puerto Pasto y que vuelan pronto. Bueno, pues... Nosotros nos vamos encantados de la ciudad. La verdad, nos pareció súper acogedora, la gente espectacular, muy buena comida. Conocimos el proceso del chocolate, nos dimos cuenta que son el octavo productor mundial de chocolate orgánico, que es un dato no menor y que tienen una ciudad realmente hermosa y que es visitada por numerosos cruceros. Hoy vimos varios, movimientos. Cuéntenos un poquitico de esa plurosidad de la población. ¿Cómo es ese sentir del habitante de Puerto Plata en cuanto a esa calidez que reflejan hacia el turista? Bueno, nosotros los puertoplateños nos hemos destacado como ser la persona más en dar el recibimiento a todos los turistas y ser la persona amable de darle el servicio, de darle toda la facilidad de la armonía de cuando ustedes llegan aquí a los visitantes y que encuentren la ciudad bien bonita y bien limpia. Si hubiera algo que quisiera destacar de su ciudad, que muy probablemente los turistas no conocen, no llegan hasta Puerto Plata, se quedan en otras ciudades o que vienen por poco tiempo y no alcanzan a conocer, ¿qué sería eso? Bueno, aquí tenemos, en Puerto Plata tenemos diversidades de lugar donde ir, tanto en Sosúa, Cabarete, los saltos de la Majagua, el teleférico, la puntilla, tanto el monumento de la fortaleza y en sí, diversidades de cosas que ustedes pueden gustar. ¿Podríamos decir entonces que la ciudad sería un destino donde perfectamente podríamos estar cinco días? Sí, bueno, nosotros lo tenemos en el logo que dice Puerto Plata lo tiene todo, es así. Pues alcalde, mil gracias por su tiempo, por la atención y de verdad agradecidos totalmente de lo acogedora que es su ciudad. Si sean ustedes bienvenidos a Medellín, un saludo y gracias a ustedes por visitar. Medellín, un saludo y gracias a ustedes. Medellín, un saludo y gracias a ustedes.